Recientemente la familia de En la Mira con Cariño estuvimos en Teculutan Zacapa junto a Moto Sosborne para recibir a la Caravana del Zorro 2023. En esta alegrísima actividad estuvimos junto a Toribio, el torito de Moto Sosborne, saludando y alentando a todos los participantes de la Caravana del Zorro, quienes aprovecharon para tomarse fotos con Toribio y con el equipo de En la Mira con Cariño. Y es que Moto Sosborne se ha posicionado en Teculutan y en toda Guatemala como la marca número uno en motocicletas, ofreciendo una variedad enorme de modelos y estilos y por supuesto solo Sosborne le ofrece hasta dos años de garantía en todas sus motos. La familia de En la Mira con Cariño agradecemos a la agencia de motos Sosborne en Teculutan por invitarnos a disfrutar y convivir de la Caravana del Zorro 2023 y por ofrecerle a los guatemaltecos las mejores motos a los mejores precios.